Aquí estamos 33 minutos pasan de la hora en punto los últimos 26 de programa Totalmente en Vivo con Junio Zapata que está de visita estos días por CBS La Voz. Traíamos acá al programa la historia de un señor llamado Dion Ibaez que convierte el agua en vino, una farsa total, un farsante de todas las letras. Y este señor... ¿Por qué no la convierte en Pepsi, Coca-Cola, algo más rico? Cerveza, algunos hermanos que son de la iglesia, los beer, decían, convierte el agua en vino este señor, que no es verdad, es una farsa, y nosotros usábamos, compartíamos ese día el programa, el versículo de David cuando tiene la oportunidad de matar a Saúl y decide no matarlo, y contábamos a veces que, a veces tenemos el miedo de publicar esas cosas y hablar de una farsa como este, claro, porque estamos acostumbrados a que ese es un versículo que está en nuestra cabeza y en nuestro ADN casi cristiano, y pensamos que si decimos algo en contra de una persona que está en la iglesia o que se para en un púlpito, estamos picando, estamos haciendo contrario a lo que dijo David, que fue nadie puede tocar al ungido de Dios. ¿Pensas? ¿Pensas lo mismo? No. David, mira, David no lo mató por varias razones. Primero, porque lo amaba. Él amaba a Saúl. ¿Lo amaba a Saúl? Sí, lo quería, o sea, amaba a Jonatán y amaba a Saúl. La verdad es que era como tu profesor de educación física que odias cuando estás con él y cuando ya no estás, siempre lo amas. Era así, Saúl, o sea... ¿Por qué educación física? No sé, porque... Siempre hay un profesor de educación física en las escuelas que todos odian cuando está ahí, pero luego siempre se recuerdan de... Sí, sí, pues qué bueno opinar, Ricardo. Y nunca se acuerdan de la maestra buena onda. No, no, siempre... ¿verdad? Entonces, primero. Segundo, todos le decían que lo mataran, todos los de David le decían que lo mataran, porque a ellos sí les convenía que Saúl muriera, porque todos los que estaban con David eran puros delincuentes. David no. Los que estaban con David sí eran ladrones. Los que estaban con David sí eran farsantes, sí eran extorsionistas, sí eran secuestradores. O sea, ellos tenían la pena de muerte. Ellos eran la mafia. Era una mafia bárbara. Era una mafia bárbara. Ellos sí les convenía. Y son los que motivaban a David que matara a Saúl. Claro, le convenía que no hubiera esa autoridad. ¿Me entendés? O sea, ese es el asunto. Y David no lo mató no solo porque era el ungido de Jehová, sino que ¿para qué lo iba a matar? O sea, no le correspondía a él. No era su autoridad. No era su asunto y lo amaba y no lo quería haber muerto. ¿Te acuerdas que cuando se murió, él estaba tan, tan completamente fuera? Así que mató al mensajero que le dio el anuncio y se puso mal. Tanto por Juan Atán como por Saúl. Claro. Y lo mató al mensajero. Lo mató al mensajero. O sea, que tampoco podemos basarnos en que David era temeroso de tocar la vida de un hombre. No, se mató a Lurías. ¿Por qué mató a gente? Se mató a Lurías por calentón. ¿Sí? O sea, por su calentura con la Betsabe mató a Lurías. ¿Me entendés? Pero claro que me entiendo. O sea, entonces no mató a Saúl no porque era el ungido de Jehová, nada más, sino que porque lo amaba, lo quería tener una relación con él, no lo quería haber muerto. Ahora, garantizar el que yo pueda hablar estas cosas me garantiza un carné totalmente, un pase libre anual, capaz que por muchos años, a estar fuera de la iglesia. A estar fuera de la congregación en la cual estoy. Qué bueno. Si estás afuera de la iglesia, te va a dar tiempo de testificar en el mundo donde Dios te ha puesto a testificar. Entonces, como ya no te van a hacer llegar los martes, los miércoles, los jueves, los viernes y los sábados y los domingos, vas a tener todos esos días para predicar el evangelio en el mundo donde se necesita. Muy bien. Ahora, en este mismo momento, nos están cortando todas las señales radiales, así que todos los que nos escuchan por internet, no se preocupen, seguimos ahí en el... Claro, nos cortaron todo, así que no vamos a hacer la iglesia, estamos todos en problemas. El problema no es ir a la iglesia, el problema es cuando solamente nos quedamos en desarrollo. Exacto, el problema no es ir a la iglesia, el problema es no estar en el mundo. El problema no es estar en el mundo. El problema no es estar en la iglesia, el problema es no estar en el mundo. ¿Y cómo es estar en el mundo? Pasas tanto tiempo en la iglesia que no tenés tiempo de hacer tu trabajo de redención. No tenés tiempo de estar con tus amigos no cristianos, no tenés tiempo de ir a fiestas, no tenés tiempo de ir a escotecas, no tenés tiempo de ir a la universidad a discutir, a debatir. No tenés tiempo de ir con el político, no tenés tiempo de ir con el hombre de negocios y la mujer de negocios. No tenés tiempo de estar con tus amigos de la escuela, porque estás tan metido en la iglesia, por estar metidos en los asuntos de la iglesia se nos olvidan los asuntos de Dios. ¡Epa, cuidado! Y el asunto de Dios es el mundo, no solo la iglesia. Entonces, estar metido en la iglesia no es estar metido en el asunto de Dios. Es uno de los asuntos de Dios. Y hay otro problema con esto. Jesús fue el que dijo que él iba a edificar la iglesia. No dijo que nosotros la teníamos que edificar. La iglesia la edifica Jesucristo. Nosotros tenemos que edificar nuestra familia. Y hay tantos pastores y tantos líderes y tantas personas, padres de familia, que están tan involucrados con la novia de Cristo, que se les olvida la novia de ellos. Entonces, se están cometiendo adulterio espiritual, porque lo que están haciendo es quemándole el rancho a Jesús. Se están metiendo con su novia. Hay personas que están acostadas con la novia de Jesús. Bueno. Que se están acostando con la novia de Jesús, que están tratando de enamorarse. Están tan enamorados de la novia de Jesús que se les olvida de la novia que deberían estar enamorados principalmente. Nuestro trabajo no es estar enamorados de la novia de Cristo. Nuestro trabajo es estar enamorados de nuestra familia. Y la familia está tan ocupada en la iglesia que ya no edificamos la familia. Y a nosotros Dios nos mandó a edificar la familia. Dios le dio al hombre familia y trabajo antes de dar la iglesia. Interesante, ¿eh? Interesante. Pero hoy, hoy por hoy, el no estar en una iglesia implica de que tal vez está fuera del círculo. Claro, y es que lo que sucede es que también hay unas personas que son espiritualmente mediocres que agarran cualquier excusa. Y probablemente habrán algunos oyentes que se van a tomar esta excusa para ya no llegar a la iglesia. Porque no quieren tener la disciplina que alguien les diga, deja de fumar. Ya no te sigas acostando con todas las mujeres. Y tú no quieren eso. Entonces agarran de cualquier cosa que uno dice como excusa. Y le dicen al pastor, es que como Junior Zapata dijo en un programa que estaba oyendo ahí, de que ya no me congregara. Eso no es lo que estamos diciendo. No, no, claro. Está buena la aclaración. Porque claro, mucha gente va a tomar esto y puede tomarlo en doble filo. Y bueno, o muchos pastores van a decir lo que está diciendo Junior puede malinterpretarse. Claro. Se toma para el otro lado y a partir de mañana voy al culto a las 7 de la tarde está parado en el púlpito y hay 25. Y todos los viernes había 150. Exacto. Es que escuchamos a Junior en la radio y ahora creemos que tenemos que estar afuera y no adentro. No, sí. Es que Jesús nos mandó que cumpliéramos nuestra palabra. Y si yo le dije al pastor que yo iba a servir hoy, yo tengo que cumplir eso. Sea el pastor o a quien sea yo tengo que cumplir la palabra. Porque Pablo lo dijo, lo que haces lo tienes que hacer como para el Señor. No para el pastor, no para la iglesia, no para tu amo, no para tu jefe, para el Señor. Yo tengo que cumplir mi trabajo. Y si yo me ofrecí a ayudar con los niños en la iglesia, si yo me ofrecí a dirigir la alabanza, más vale que lo cumpla. Claro. Pero haciendo eso no es la única forma en que puedo servir al Señor. Claro, claro, claro. Y también, a veces no creo que sea tanto la culpa de, ¿sabes qué? Solamente de los pastores. No, 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 la gente. El mismo miembro. No, la misma persona. No, voy a decir lo que pasa. Somos, somos, somos muy irresponsables y queremos echarle la culpa a alguien más de nuestras decisiones. Entonces decimos, pastor, ¿qué quiere usted que yo haga? Yo, usted, el objeto esférico encima del estormastoideo que Dios te dio, o sea, la cabeza, esa bola, Dios te la dio para que pensaras. Y cada cristiano debe ser responsable de sus decisiones. No le pasen las decisiones a los pastores, ni a los apóstoles, ni a los líderes. Cada cristiano debe decidir por sí mismo qué va a estudiar, qué va a hacer en la vida. La Biblia dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría, pero son consejeros, no son mandamases. Cada quien debe decidir qué decisión va a tomar en su vida. No le pasen al pastor y al apóstol la responsabilidad de qué va a pasar de tu vida. Jesucristo murió por ti, no solo por tu pastor. Entonces toma responsabilidad de tu vida y toma esas decisiones bien hechas y no le andas preguntando a nadie qué debes hacer.